Clasificación A. Contenido para todo público. Hola, bienvenidos una vez más al show de Paul. ¿Cómo están ustedes? Hoy no estoy solo, me encuentro acompañado de Yemima Rocha, mi compañera que vamos a estar haciendo el programa en el día de hoy. Y donde nos trae una muy linda sorpresa. Igualmente, quiero que cuente ella. Hola Pablo, buen día para todos. Nos reencontramos aquí hoy en el show de Paul, como bien decía mi compañero. Y hoy el canal se viste de gala. El canal y este programa justamente. Porque vamos a estar recibiendo a una estrella, a una estrella conocidísima tanto en la Argentina como internacionalmente. Bien, pero me gustaría darle un poquitito más de intriga a todo ese público que tenemos aquí mirándonos, los televidentes. Y en un ratito nada más, como decía, vamos a estar contándoles quién va a estar aquí. Exactamente, Jenny. No vamos a hablar mucho porque ella estuvo resguardada durante esta pandemia, durante dos años, así que no pudo estar al aire. Pero bueno, sin más, vamos a publicidades y volvemos con más show de Paul. Nudo de tirón, es repentino y te deja trabado. Nuevo Tafirol Flex. Gracias a su fórmula con un analgésico y un antiinflamatorio, alivia los dolores de las contracturas a partir de los 15 minutos. Nuevo Tafirol Flex. Alivio para el dolor de nudos y contracturas. Interarme que la falta de espesor en la piel es lo que genera los problemas en la piel fue un descubrimiento. Nunca lo había escuchado. Ah, ahora entiendo. Tengo la piel muy seca y es verdad, está como más finita. O sea que mi piel se ve opaca porque no tiene el espesor suficiente. Las cremas corporales Vagovit y su pura vitamina A estimulan el núcleo de las células logrando así engrosar la dermis para darle más vitalidad a tu piel. Además, su nuevo aplicador en spray permite una absorción inmediata. Es súper práctico. Mirá cómo tengo la piel con Vagovit. Y eso que la uso tres veces por semana porque me olvido. Fue probarla una vez y sentir la diferencia. Viví vos también la experiencia de Vagovit. Cada vez que veo a este perro está distinto. ¿Qué onda? ¡Es mágico! Yo pensaba que Rita vino espallada. No cambiaba ni de color ni de nada. Hasta un día que... Si alguien me pregunta si Rita es mágica, yo le voy a decir re. Rellenas Vagli. Somos los que más sabemos de rellenos. Estamos de vuelta y en este momento vamos a hablar sobre un tema muy interesante que nos acude a todos al mundo del espectáculo. En este principal momento actores y estudiantes de la carrera. Yemi, ¿nos podés contar por favor? Bien. Tenemos un móvil en exclusivo con el señor Francisco Suárez, quien nos va a contar un poco más sobre este seminario porque él es actor y creador de monólogos. Vamos a verlo. El actor y la cámara está dirigido a todos y a estudiantes de teatro principalmente. Es un trabajo de actuación justamente frente a cámara. La idea es que puedan conocer las herramientas que tienen para trabajar frente a cámara, que entiendan el lenguaje y desde ahí generar primero una teoría, que va a ser teoría práctica todo el tiempo, pero después hacia el último encuentro una práctica concreta más de set. Otro registro de actuación que está bueno de entenderlo como actor para poder trabajar. Si es que te interesa trabajar, si no, podés hacer teatro toda tu vida, obvio, no hay problema. Estamos de regreso y ahora sí ha llegado el momento más esperado en la televisión argentina. Tenemos el agrado de presentarles a una celebrity a nivel nacional e internacional también. Bien, ella es la señora Susana Jiménez y terminó su aislamiento y está aquí hoy mismo para charlar con nosotros. Vamos con ella. Te invito, Pablo, a pasar a la sala de la entrevista. Hola, Susana, ¿cómo estás? Hola, mis amores, ¿cómo les va? Qué lindo verlos, qué lindo estar acá con ustedes y compartir este momento. Es una alegría enorme para todos nosotros, para la producción, para el canal, que hayas aceptado poder estar con nosotros. Para mí también, me llamaron de un montón de canales, pero cuando dijeron el show de Polte con Boca, ahí quise estar primera. Bien, Susana, estás hermosa y nos gustaría saber cómo estás después de haber pasado por todo lo que es el COVID-19, una enfermedad muy grave. Contanos cómo te sentís en este momento. Mira, la verdad que fue un impacto muy fuerte para mí el COVID-19. A cada cuerpo le agarra distinto. Nunca pensé que me iba a agarrar así y menos tan grave. Gracias a Dios y a la Virgen ahora estoy divina, espectacular con ustedes. Susana, te queremos decir con Gemi que estás hermosa, te seguís cuidando como siempre. Digamos, el COVID es algo que va a quedar, obviamente, en el tiempo. Lo que sí que le queríamos preguntar, Susana, es cómo viste, cómo lo viviste, qué pensaste, digamos, cómo lo vas a vivir el después de todo esto. Mira, fue una situación muy angustiante para mí. Por eso, ahora priorizo la salud. Me hizo cambiar un montón de pensamiento, cambiar mis prioridades, volver a lo que es importante, la salud. Bien, Susana, sabemos que estás viviendo en Uruguay, pero hoy estás aquí en Argentina con nosotros dando esta entrevista hermosa que espero que disfrutes. Y me gustaría saber cómo es la vida de Susana después del COVID. ¿Qué haces de tu rutina? ¿Salís a comer con amigas? ¿Hacés deporte? ¿Volviste a todas tus actividades del día? Mira, mi amor, como te dije, la prioridad es la salud. Por lo tanto, lo único que hice en este tiempito fue salir a comer con Teresa Calandra. Pero nada más, me estoy quedando en casa, me estoy cuidando, porque si pese a estar vacunada me agarró así, no quisiera saber... Susana, volvemos a repetirte que estás hermosa realmente. Te agradecemos con Fiemi y toda la producción de Canal 13 que hayas podido estar acá con nosotros. Algo que queremos preguntarte es, ¿qué te ha pasado estando internada? ¿Cuál fue el peor miedo que has tenido? Tuve dos grandes miedos. El primer miedo fue a morirme. Me dio a terror morirme. Después de eso, lo que no quería bajo ningún concepto es que me intubaran. Porque ya vemos cómo quedan las personas que pasan por esa situación. Por supuesto. Totalmente. Susana, sabemos que estuvieron acompañándote todos tus hijos y toda tu familia y eso debe haber sido de mucha ayuda y contención para vos. Sí, la verdad que la presencia de mi hija y de mis nietos fue muy gratificante. Mi hermano también estuvo. Él ya vive en Uruguay, entonces me pudo acompañar de más cerca. Pero sí, fue muy importante. Bueno, Susana, te queremos agradecer nuevamente que hayas aceptado estar con nosotros en este programa. Y humildemente hemos hecho un recorrido, una parte de tu historia, que hemos tratado que varios canales nos han otorgado un material y hasta también para que puedas ver tu recorrido. Y te agradecemos nuevamente. Un beso a todos. Vamos a verlo. Eso es, ahora sí. Vamos, como con la sábana. Vamos. Todo comenzó con algunas fotos. Pero bastó solo una imagen para que se abrieran las fotos. Gran carrera. Su nombre conquistó Marquesinas. Fue amiga del buen humor. Cosechó aplausos y ablandó hasta los corazones más duros. Más de 300 tapas de revistas dan cuenta del amor silencioso que despertaba frente a las cámaras. Y fue en 1987 cuando el país habló. Hola, Susana. Hola, Susana. Hola, Susana. Con Susana Jiménez. Sí, soy yo. Así nacía la conductora de televisión que se adueñó de los llamados de la Argentina. La diva total que en ese primer programa hizo que colapsaran los teléfonos. La showwoman que marcó un récord Guinness en cantidad de cartas recibidas para jugar con ella. Te acabas de ganar un millón de pesos y una ruia fatal que todo el país miró y amó. Si vos querés hablar con Susana, mandale una carta a los concursos y ella te atiende. La incomparable Susana Jiménez. A lo largo de 30 años, de día o de noche, en programas diarios, semanales o especiales, Susana Jiménez supo poner en cada edición la dosis justa de celebridad, glamour, actualidad, curiosidad, música... ...y por supuesto, entretenimiento. ¿Cómo quieres hacer la conga? Con lo como que quiera, a mí la verdad que me da igual. Todas las disciplinas. Ha sido un placer tener al Dalai Lama, el jefe espiritual de 600 millones de personas en el mundo y tenerlo acá con su cabeza, inteligencia y espiritualidad. Toda la espontaneidad. Todo su talento y todo su carisma al servicio del público, cada vez más numeroso y fiel, que al igual que aquellas primeras cámaras de fotos, nunca dejaron de amarla. ¿Toma diagra o no? Yo pregunto. Yo te pregunto, Pacho. Siempre reconocida por sus pares y bien recibida por el público, Susana Jiménez hoy vuelve a brillar. ¡Susana Jiménez! ¡Susana Jiménez! ¡Hola, Susana! ¡Susana Jiménez! ¡Susana Jiménez! Aptra tiene el enorme placer de entregar un merecido Martín Fierro por los 30 años de conducción en la televisión argentina a la diva total. ¡A la mujer fatal! ¡A la mujer fatal! ¡A Susana Jiménez! Llegamos al último bloque del programa. Queremos agradecerles a todos ustedes por estar ahí. Totalmente, Pablo. Gracias a todos los televidentes por acompañarnos en esta entrevista tan importante para nosotros y, como dijimos desde un principio, esta noche de gala con Susana Jiménez. Espero que la hayan podido disfrutar muchísimo, como así también lo hicimos nosotros. Claro que sí. Y, como digo siempre, nos vemos la semana que viene a la misma hora, por el mismo lugar. Y cuídate, cuida los tuyos. ¡Chau, chau! ¡Susana Jiménez!